Confiar en Rusia para protegerse, un error estratégico para el primer ministro armenio. En consecuencia, tres meses después de la entrada de la bandera de Azerbaiyán en la antigua capital de Nagorno-Karabakh y el éxodo de los 120.000 habitantes armenios del territorio separatista, Armenia se unió a la Corte Penal Internacional. La decisión de unirse a la Corte Penal Internacional no está dirigida contra Rusia, sino que se deriva de nuestra necesidad y nuestro derecho soberano a garantizar nuestra seguridad frente a amenazas externas. Más allá de las consideraciones estratégicas, hay un efecto colateral a esta adhesión a la CPI. Armenia está obligada a detener a Vladimir Putin si pone un pie en su territorio debido a la orden de arresto emitida en su contra por el tribunal en marzo de 2023 por deportar a niños de Ucrania. Básicamente, lo que Armenia reprocha a Rusia es que no impidió la invasión de Nagorno-Karabakh, a pesar de la presencia de 2.000 soldados rusos en la región y un acuerdo de defensa entre ambos países. Y lo que Armenia teme ahora es que Azerbaiyán controle el corredor de Zanguesur, en el extremo sur del país, para unir su territorio con el enclave azeri de Najichevan. Ser miembro de la CPI le permitiría, en caso necesario, presentar cargos por crimen de agresión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. La adhesión de Armenia a la CPI se debe principalmente al deseo de proteger su territorio, pero Ereván no descarta medidas de represalia por parte de Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!